¿Qué es el aumento del 3%? Se nos prohibió el endeudamiento, se nos prohibió que pudiéramos endeudarnos en la misma cantidad que amortizábamos y eso nos supuso el no disponer de 3 millones de euros. Este año, esa situación, seguramente, y cuando veamos la terminación de la tramitación de los presupuestos generales del Estado, se va a cambiar. Sí que se va a permitir el endeudamiento de aquellas entidades locales que tengamos unos parámetros determinados de déficit y de endeudamiento. Nosotros sí que cumplimos esos parámetros que van a establecer en los presupuestos generales del Estado y, por tanto, esos 2-3 millones de euros tendremos la posibilidad de incrementarlos al presupuesto. Son, normalmente, siempre para inversiones y el montante total de las inversiones para el año 2013 será en torno a los 10 millones de euros. Es decir, el año pasado hubo un plan de proveedores donde los ayuntamientos que tuvieran deudas pudieran, precisamente, endeudarse para pagar a esos proveedores. El año pasado lo hicieron. Nosotros, como saben ustedes, certificamos 0 euros de deuda y, por tanto, no tuvimos que solicitar ningún préstamo. Este año volverán a sacar, seguramente, otra partida para aquellos ayuntamientos que vuelvan a tener deuda, lógicamente, del año 2012, puedan nuevamente endeudarse y pagar a los proveedores. Pero en el Ayuntamiento de Segovia esa situación nueva tampoco se va a dar y, por tanto, no vamos a endeudarnos para pagar a proveedores, pero no porque no queramos, sino porque no necesitamos esa línea de financiación para el pago a proveedores, los cuales cobran puntualmente del Ayuntamiento de Segovia, como ya hemos certificado, garantizado y muy a pesar del Partido Popular, que siempre ha dicho que estamos muy mal y que teníamos deudas y que necesitábamos dinero. Pero cada vez que viene una historia de estas características, donde nos permitan endeudarnos para pagar, no necesitamos endeudarnos para pagar y seguimos pagando a los proveedores y no tenemos ninguna deuda. Pues muy poca, generalmente, la destinada al pago de expropiaciones. Esa yo no la cuento como inversión, es decir, yo cuento como inversión, lógicamente, en la que se ejecuta, las obras que se ejecutan, no la inversión que viene con pago de expropiaciones.